Para informar este tema adelantado hace algunos minutos porque empresarios privados hoy han asegurado que están dispuestos a acompañar las inversiones del gobierno hasta el año 2020. Podamos implementar seis mesas de trabajo de forma urgente. Esas seis mesas de trabajo nos van a permitir complementarnos con el sector privado, con el sector público, con quien gobierna para lograr esa complementariedad que nos permita generar política, que nos permita generar una serie de medidas que hagan que la inversión fluya. Si podemos invertir nosotros el doble o el triple, pues lo vamos a invertir porque el sector privado está para eso. El sector privado jamás va a retasear la inversión. Lo que necesitamos es generar condiciones. Ustedes saben muy bien que actualmente hay problemas en el mercado, hay problemas en el país, la informalidad nos está cada día apretando más. Hemos tenido una serie de conflictos generados por algunas autoridades, como el caso de la autoridad de empresas, que ha sido el público conocimiento que tenemos que solucionarlo. Tenemos que discutir varios temas que son importantes para la inversión. Y no solamente estoy hablando de inversión nacional, sino también estoy hablando de inversión pública, de inversión privada, perdón. Entonces, la inversión de casi 2.500 millones de dólares que ha hecho el sector privado prácticamente duplica las inversiones que se han hecho en años anteriores. Es una inversión histórica. Diego Morales ha anunciado que hasta el año 2020 prevé invertir más de 50.000 millones de dólares. También tiene la esperanza de que los empresarios privados inviertan el 50% de ese monto. Como 37.000, bueno, 47.000, 48.000 millones. Yo estoy seguro, vamos a pasar 50.000 millones de dólares de inversión hasta 2020. Como la palabra de nuestro presidente de la Confederación de Empresarios Priados de los Morillas. Bueno, el año pasado, en Ternyacía, ha invertido como 3.500 millones de dólares. ¿Verdad? Nosotros también han programado más de 7.000 millones de dólares, que hace 50%. Si el gobierno boliviano, el Estado, el Estado va a invertir 50.000 millones de dólares, vamos a controlar que tiene que invertir el sector privado el 50% que va a ser 25.000 millones de dólares de inversión privada. Entonces, no estamos hablando solamente de 50.000 millones de dólares de inversión. Así sea, 10, 15, serán 60 o 65 millones de dólares de inversión en Bolivia. Esta es la gran esperanza que tenemos.